bueno 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 chicos si hay todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo de minecraft y en el día de hoy nos encontramos aquí con un addon para el mod de zawa vale que ya sabéis que es el mod de animalitos que está en tortilla land y que también en su momento estuvo en karma land 5 y la verdad es que es súper mega genial porque añade un montonazo de nuevos animales y con este addon un complemento pues vamos a ver que añade muchos más no se llama natural fauna el addon y si os tengo que decir que para que funcione correctamente necesitáis instalar una versión en concreto del zawa y una versión en concreto de botwork que con el mod que funciona el zawa por así decirlo es una carpeta complementaria pero bueno lo dejaré todo aquí la descripción incluso la versión y todo así que que nadie tema nada vale y si alguien tiene alguna duda pues para eso están los comentarios pero bueno me encuentro aquí disfrazado de oso polar y no vamos a ver los animalitos del zawa porque me imagino que ya los conoceréis no habréis visto mil y un vídeo de ellos que si elefantes ballenas y bueno un montonazo sino que vamos a ver los del complemento claro así que no me voy a entretener mucho más y vamos a ello bueno chicos estáis todos listos para irnos de safari vamos a montarnos en el coche y vamos allá vaya pedazos de cochazo que tengo esto va por aquí a todo terreno venga vamos a aparcar aquí a los gta sin atropellar a nadie pues aparcamos aquí y venga vamos a ver los animalitos que están esperando aquí en este cofrecito y vamos a empezar como veis son un montón vale o sea son un montonazo los que añade este álbum y vamos a empezar a coger pim pam pim pam pim pam pim pim vale y este coche lo voy a dejar por aquí para que no nos ande molestando bueno empezamos con el puma el puma es un animal bastante bonito vale vive por las montañas de sudamérica si no me equivoco y le suelen llamar el león de montaña si tampoco me equivoco es un animal que yo creo que deberían de haber añadido de por sí en el mod de zahua no esperar a crear un addon para ponerlo pero bueno como veis es carnívoro vale es agresivo a otros animales así que no os extraño nada que os ataque si tiene hambre a las ovejas y esas se las devora está muy chulo el el puma bueno luego nos encontramos con el nautilus que es esta especie de caracolcito marino muy chulo por cierto y me encanta la animación que tiene de ir dejando burbujitas la verdad la verdad que los animales marinos hacen mucha falta en minecraft siempre lo digo y siempre lo reitero pero es que el fondo del mar es algo que están muy desaprovechados incluso con la 1.13 que fue la actualización acuática y siguen faltando tiburones alguna gran ballena que nos encontremos de forma muy random no sé la verdad pero ahí siguen faltando cosas que podría colocar aquí a no no puedo colocar ningún animal ahí bueno seguimos con las gacelas las gacelas pues son como una especie de ciervos que viven en áfrica vale en la sabana está muy chula la verdad fijaos estos suelen ser presa de los pumas y de bueno de los pumas no porque no viven juntos pero si de los leones no y yo me imagino que si coloco una gacela por aquí hay un puma cerca pues se las ampararon mira aquí está el puma cuidado uy no quiere comerte está rica la celda puma no no quiere esta celda no se la come no sé si es porque no interactúa con ella o simplemente porque no tenga hambre pero bueno más tiempo para las gacelas de vida luego nos encontramos con esta especie de pajaritos que como veis podemos diferenciar entre la hembra y el macho porque el macho es mucho más colorido tiene su pechuga azul vale y colores mucho más vistosos y la hembra pues es más pequeñita y no tiene colores vivos en la vida real es al revés vale o sea los tíos somos los más feillos por así decirlo y las hembras son las coloridas no hombre es una broma una broma hay de todo hay de todo hay de todo pero bueno nosotros tendríamos que ser los que nos pusiéramos guapos para atraer a las chicas venga seguimos luego nos encontramos con las hienas vale que son estos animales carroñeros que también habitan en la sabana y está está aquí no tienen unas mandíbulas que os caray tienen unos dientes fuertísimos que son capaces de partir todo o sea son muy famosas las peleas y los conflictos de leones con hienas no pero el rey león vaya pero cuidado con la hiena que como le metan un bocado a alguien lo lo fastidia a mí siempre me da mucho coraje tío es que tienen como un grito se ríen no sé no son animales agradables bueno luego nos encontramos con esta especie de camellos que evidentemente no hace falta que os diga dónde va a vivir no será en el desierto la verdad que está muy bien hecho es fijamos en el camello lo único que me gustaría a mira se puede montar y todo pues genial fijaos podemos conducir un camello me encanta me encanta que esto sea así nada chico pues de las mascotas para nuestro mundo de minecraft camellos vamos a poner de día un momento porque estoy viendo que se nos va a caer la noche llega a la noche la madrugada en el camello otras chulísimos las gacelas ya no 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 evidentemente no se puede montar bueno luego nos encontramos con esta especie de pajarito muy chulo por cierto fijaos su piquito y sus patitas muy lindo ahí se va volando qué bonito qué bonito el pajarito hay pajarito 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 está muy bonito la verdad bueno aquí nos encontramos otra especie de pajarito vale este más marroncito y tal pero mola un montón fijaos como vuela y como corretea tío está un poco nervioso este pájaro tú para loco para loco ostras no me he cargado el lío me he cargado mi de cofre pero bueno acabamos de ver este pajarito ya nos encontramos con esta especie de pájaro atlántico está muy chulo también fijaos este modo este addon añade un montonazo de pájaro que eso tengo que decirlo bueno ya que tenemos aquí estas criaturas vamos a verlas nos encontramos con el común loom que como veis otro pajarito muy chiquitito pero muy hermoso ahí las crías son muy monas la verdad luego nos encontramos con este otro pájaro está lleno de pajarracos está lleno de pajarracos esto nos encontramos aquí con esta especie de lagarto verde muy chulo la verdad y hacía falta que añadieran lagartos en minecraft fijaos uy 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 el lagarto cuidado que tiene muy malas ideas esto podría subir por los árboles o algo no no puede nos encontramos con el bisonte americano que yo creo que este animal debería de haber estado ya incluido también en el agua no esperará que lo añada aparte pero está muy bien fijaos como tiene su joroba está muy bien hecho la verdad es grande lo único que no tiene animación no tiene sonido no parece ser que no tiene un sonido propio es lo único que dices tú mira bueno vamos a seguir viendo animales que todavía quedan unos poquitos como veis quedando unos pocazos en unos poquitos cogemos estos y ahora nos encontramos a este pajarito de aquí como una especie de tucán vale pero no es tan exótico red bill el horde bill muy chulo la verdad este pajarito mira es de agua no es de agua no es de agua perdonadme que estoy intentando volar no es de agua no no fijaos este pájaro el ruidito que hace con la cola precioso que este me encanta lo podría incluso ojalá se pudiera tamear de hecho que se pueden tamear todos estos animales pero este es precioso podemos cuidar muy chulo la verdad lo empujan agua y evidentemente sale vale african chita este es como una especie a ver si me acuerdo el nombre ahora no me sale pero sé que animales sé que animales y lo tengo en la punta de la lengua y me está dando mucha rabia nos pasa eso de cuando pensáis en algo que sabéis y justamente de momento lo vais a decir nos acordáis os da mucha rabia no me acuerdo pero como un felino muy delgadito que sale por las noches el cerval creo que esto es un cerval si el chita es una especie de cerval muy chulo la verdad me encanta bueno luego nos encontramos con esta especie de ciervecito fijaos macho y hembra vale el macho con los cuernos está muy chulo la verdad es que este animal me encanta yo creo que es de mis favoritos porque ciervos así relojita a mí me encantan la verdad vale una rana amarilla un tanto venenosa una ranita que si es de agua vale está nada por aquí por el agua aunque nada un tanto raro uy 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 no tiene animación de nada la rana fijaos que todos los animales del agua suelen tener animación de nadar aunque sea un elefante algo de eso pues mira la rana va un tanto un tanto mal bueno luego nos encontramos con el ciervo europeo vale un ciervecito más normal la verdad muy chulo como veis de diferentes colores como una especie de corzo no en realidad está muy bonito también porque no la ventura común que le eche porque no añaden a ver dulces en el model del del agua por favor fijaos como ahora las alas la verdad que me encanta a ver si también son muy necesarias los tras al final el coche ha acabado en la ría no sabía yo que acabamos en la cuneta es mira este pajarito como corre gracioso este ha sido este ha sido que me ha llevado a la ruina fijaos me ha hundido el coche aquí cago en la leche el pajarito este loco venga a volar a volar ya esto no funciona no a mira si pues mira un todoterreno vamos por agua también eh chicos vamos por agua seguimos viendo animalitos curibustar uff que chulo tío a mira y vuelo y todo que chulo me encanta este pájaro muy grande así me encanta la verdad en las crías pues más pequeñita evidentemente luego nos encontramos con el esto es una especie de ñu eh muy chulo ñu eh me encanta el sonido que tiene y esto ojalá cruzarán los ríos y tal y les acecharon los cocodrilos porque me lo haría un montón pero fijaos los ñu tío los cuernos como mueven el rabo está súper genial el ñu bueno vamos a ver los últimos que ya quedan menos bueno queda todavía aquí una gran piara eh bueno el turaco que es una ave exótica muy chulo como veis de varios colores me encanta eh el turaco este pájaro que es un pájaro pescador esa de billet store muy chulo la verdad también de varios colores puede salir está bonito está bonito este pajarito eh me encantan las patitas largas que tienen el arcon peregrino muy chulo tío también de varios colores esto molaría un montón que tú lo pudieras llamar y se te posara en el brazo así y cazara porque es que está muy chulo tío este pájaro vaya el zoo que hemos montado aquí en un momento eh biopark en minecraft esto es una raya vale que evidentemente sale en el agua no aquí vamos a probarla en el agua a ver cómo va nadando estuar y estrell aquí se desenvuelve mejor fijaos que tiene animación buena de nadar este sí que me gusta no la rana de antes willow tármigan otra especie de pajarito fijaos es una cacatúa muy chulo eh pero este está gordito no me gusta mucho eh este es más feillo tío este es más feillo si no me hace gracia american pallenfish ostras este es una especie de turión y está increíblemente chulo tío no me digáis que no con la espátula en la en la boca como si fuera un cuerno muy chulo este pez la verdad a mí me encantaría encontrármelos en mis mundos de minecraft y pese a si eso es lo que le hace falta a nuestros océanos tío lo digo mucho pero es que es así vale luego nos encontramos con esta especie de pájaro muy chulo también me encanta me encanta la especie de cresta que tiene arriba mucho se atraganta aquí al caer al agua vamos a seguir viendo el mármorse que es una especie de ratita pequeña muy chula la verdad es que parece como un demonio de tasmania está muy chulo nunca ya ha visto yo esta criatura luego nos encontramos con el ajolo que como veis este animal lo incluyeron en las nuevas versiones de minecraft y aquí no lo encontramos de muchos colores amarillo blanco gris está muy chulo la verdad también vale vemos por aquí los ajolo a ver cómo salen nadando oye venga nada nada no tienen animación de nadar bueno pues nada hasta aquí hemos visto todos los bichitos que hay la verdad que están muy muy chulos así que chicos os agradecería un montón que le dierais un like y que os suscribierais al canal puesto que me ayudaríais un montón a seguir creciendo así que ya sabéis darle al botón de like suscribiros comentar y nos vemos en el próximo vídeo chao chao